Ellos unirán sus vidas para siempre. Quiero vivir este instante como si fuera el más importante de nuestra existencia. Pero alguien podría cambiar sus planes. Me informaron que me puede vender una pistola. No voy a cometer ningún error. Además, una verdad saldrá a la luz. ¿Es verdad que estás esperando un hijo de Jerónimo? Creando un obstáculo difícil de superar. Pero me enteré de un secreto, así que teníamos que hablar. Este sábado en el maratón de Cuando me enamoro. Univisión Telenovelas. Emociones que hacen historia.